El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, en espera de las credenciales que deberán ser emitidas por el Jurado Nacional de Elección, luego que se emitiera la sentencia de tres años y nueve meses de prisión suspendida, el pago de 850 mil soles y la inhabilitación para ocupar algún cargo público para Vladimir Cerrón. Ante ello se espera el reconocimiento de Orihuela. Según la ley de organizaciones, se indica que los motivos de una vacancia son hasta cinco puntos, pero en el caso de Cerrón, al encontrarse suspendido, se lee en el artículo número 31, tiene un plazo no mayor de 120 días en el caso de incapacidad física o mental temporal, mandato firme de detención derivado de un proceso penal y en el caso de sentencia judicial, condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. Mira, de acuerdo a la ley orgánica de los medios regionales, lo primero era suspender el cargo, ¿no? Se ha suspendido aunque ellos han querido dar licencia, hoy está suspendido el cargo de acuerdo a la ley orgánica de los medios regionales. Hoy, de acuerdo a esa misma ley, nosotros vamos a cumplir solamente el mandato de ley que dice ahí, que es la vacancia. Ya vendrá del jurado nacional de elecciones cuando envían, esperemos que envíen a tiempo, porque antes se han retrasado de enviar la sentencia, por eso que se ha demorado, por eso que hoy no está corriendo como debe ser. No sé qué es lo que ha sucedido. Hoy vamos a pedir nosotros la celeridad que el jurado nacional nos envíe para nosotros ya de una vez por todas, que el señor Orihuela ya conduzca los destinos de la región Junín. Si bien es cierto, la sentencia es en pena suspendida. También se determina que se muestra inhabilitado para gobernar por el periodo de un año. Ante él, el consejero Villasana pedirá la vacancia de Vladimir Cerró. Fernando Orihuela aún espera la casación ante la Corte Suprema sobre el caso del líder del partido de lápiz. Bueno, como bien se sabe, hay una instancia más que agotar y siempre he sido respetuoso de ello y en ese sentido la estrategia legal está generando todas las condiciones del caso para que en esta instancia se revoque esta sentencia. Y mientras tanto nosotros seguimos trabajando también, reitero, con todo el equipo, con todas las ganas, responsabilizándonos de toda la gestión como corresponde. Es decir, ¿usted va a continuar como gobernador encargado del tiempo ilimitado? Como bien saben ustedes, hasta que no exista un documento que acredite del Jurado Nacional de Elecciones, soy el gobernador en funciones como corresponde. Orihuela mencionó la posibilidad de realizar cambios de los funcionarios según el cumplimiento de sus metas. También todos los funcionarios están siendo evaluados. Ya lo he manifestado en anteriores oportunidades, ya se han hecho varios cambios en la gestión. Tenemos que de igual manera seguir monitoreando y haciendo el seguimiento y el cumplimiento de los objetivos, de las metas de nosotros como gobierno regional y como autoridades, donde haya funcionarios que no cumplen las expectativas, lógicamente darles el agradecimiento y retirarles la... Todo gobierno subnacional, regional y municipal no es titulado con un nombre, sino por un equipo de gestión que acompaña a sus autoridades. En ese sentido nosotros nos sentimos preparados, hemos asumido este reto, lo estamos logrando, tenemos logros, objetivos dentro de nuestro plan de gobierno que se vienen alcanzando y de igual manera que son legitimados por nuestra población. En ese sentido nosotros estamos trabajando y nos sentimos apoyados por nuestra población para alcanzar estos objetivos. El Jurado Nacional de Elecciones deberá dar una respuesta en la brevedad ante la apelación presentada por Serrón por su suspensión y ahora en la entrega de la credencial de gobernador a Orihuela.